¡A la competencia final! ¡Sacó Calciunio! ¡Votó ese premio! ¡Algárez! ¡El macho a la competencia final aquí en Caldeña! ¡Mándale, Ale, Bufo! ¡Mándale, Gamolín primero! ¡Segundo, Leymarricio Acatolet! ¡Bienito pase! ¡Tercero, Matías Borrell! ¡Elago Morales! ¡Algárez perdió algunas ubicaciones! Matías Borrell, aparte del ministro, quedó muy atrasado. ¡Algo que se llevan algunos bidones! ¡Primero, primero, manda! ¡Mándale, Ale! ¡Mándale, Villa, Gómez, Galvez! ¡Mándale, Gamolín! ¡Aquí está! ¡Bufo! ¡Pase! ¡Murales! ¡Matías! ¡Meroi! ¡El Ángelo! ¡Pase! ¡Pinco, Leymarricio Acatolet! ¡Borrell! ¡Bras! ¡Martorell! ¡Pasó la fila india! ¡Mándale, Gamolín! ¡Mándale, Gamolín! ¡Mándale, Villa, Gómez! ¡Mándale, Ares! ¡Mándale, Gómez! ¡A ver qué pasa! ¡A la parte del ministro! ¡Ay, con algunas máquinas! ¡Primero, está al lado, Bufo! ¡Con preparación, Gamolín! ¡Segundo, Brumito! ¡Pase! ¡Con preparación! ¡De Mauricio Acatolet! ¡Ay! En la recta principal ¡A salido a la cuechera! ¡Rumito! ¡Pase! ¡El de Máximo! ¡Pase! ¡Está segundo! ¡Primero, Bufo! ¡Segundo! ¡Pase! ¡Tercero! ¡Está Burales! ¡Cuarto, Matio! ¡Ahí estamos recorriendo la parte del ministro! ¡La competencia final! ¡Categoría! ¡Otro! ¡Que se lleva! ¡Otro! ¡Avión! ¡Que vuela! ¡Ya la parte del ministro! ¡Campetencia final! ¡Sanqueca y Junior! ¡Quien que ha ganado! ¡Bufo primero! ¡Pero, segundo, pase! ¡Deseo, Burales! ¡Cuarto, Matos! ¡Quinto, Matos! ¡Quinto, Matos! ¡Questo, Matos! ¡Ésta, Conajos! ¡Éstimo, 5! ¡Cinco, en octavo! Después se ubica Calvani Se ubica Borrell Se ubica también la máquina de Jordi Martorell El puntero, Sara Hermito ¡Primero, Bufo! segundo pasa el tercero el primero tiene preparación Gamolín, el segundo tiene preparación Alcáctole, el tercero tiene preparación del negro dar aquí está pasa el árbol de su otro el primero de Gamolín pero mirálo vos el tercero de Lucio Calván como se viene el de Acerbal para adelante pero mirálo vos el Gamolín ganando aquí en la final del Zapocay Jr. aquí en Carcaraña ya ganó Lico Pontoni con preparación Gamolín de 50 escuelitas ganó Facundo Mochete con preparación Gamolín el de 50 juvenil ahora Pace Antipo está ganando el árbol de J con preparación Gamolín aquí en el cielo el de 725 Zapocay Jr. este día es San Gamolín están ganando sus pilotos aquí en Carcaraña otro vidón que vuelve a la parte del visto primero Bufo segundo Pace tercero Murale cuarto está Mateo quinto me doy aquí están las máquinas principales Bufo Pace Murale Mateo me doy Chipolare Calvani ahí va Solángelo Saldivia Correy Martoré Martoré Rango el puntero está en la parte sale del visto el ale Bufo ganando aquí en Carcaraña segundo Pace tercero Murale va a regresar la renta principal aquí está Bufo primero segundo Pace tercero está tercero Murale ahí están los tres ingresando a la parte del visto Matías Borges el que le venía para adelante el directo tiene que aparecer el aleante el de Capocio hermano el de Juan Servicio el de RGV Rótulo otro bien que voló por allá a la salida del visto el A. de Bufo primero el de Gamuní segundo está segundo está bonito Pace tercero el A. de Bufo el A. cuarto está Agustín Amato el Lico sin colones el Lico va el Lico quiere superarla Agustín Amato ahí está en la parte del visto mira Lucio Calvani que dan cuenta de Román Meró y Dios cuenta nomás este se va ya lo superó se viene Lucio Calvani para adelante el puntero está ingresando la principal aquí está aquí está Bufo Pace el A. de Morales aquí está Agustín Amato sin colones Calvani Meró ahí va la máquina ha perdido la opuesta Agustín Amato lo superó sin colones lo superó también Lucio Calvani el puntero está buscando el besado del curvo aquí en Carcabaneá se le pegó Brumito Pace al Ale Bufo mandale Gamulín primero está segundo la máquina de Bruno Pace tercero Lago Morales cuarto sin colones quinto está Calvani sexto Agustín Amato séptimo Merón octavo Saldivia no a ver dónde está Matilde Borrell décimo Colángel once Johnny Martorez en el puesto dos está Sebastián Rango aquí está el puntero buscando la recta principal va a cumplir otra vuelta más aquí está el de Villa con Argal con preparación Gamorez pasa la Lucio pase bonito pase ecomecánica de Mauricio de Cátaly pasa el de la Lago Mural ecomecánica del Viro Vard cuando ingresa la principal le van a marcar la última es la tercera victoria consecutiva es la tercera que gana un motor Gamulín aquí en Cagania ya ganó se pasó a Lucio Calvani en la puerta del visto va a ganar el Ale Bufo aquí está el cartel la última la última vuelta para el Ale Bufo la última para Paz con preparación a Cátaly la última para el Agoborano con preparación del Negro Vard ahí está ya ganó con torio en 50 cerita ganó Facundo Mochetti en la categoría 50 juvenil ahora en 125 juvenil gana el Ale Bufo con motor Gamulín tercero de la ría para los hermanos Gamulín de Camel de Sauce se levanta la curriculada va a ganar el Ale Bufo triunfo segundo pase tercero volario se fue la final de 125 San Pecay Junior victoria de Ale Bufo Bufo